Espero que podamos darle al 9 lo que el 9 necesita. Me invitaron nuevamente en esta oportunidad para que sea el coordinador de las inferiores del club, para reemplazar al Pato Peretti, persona con la que trabajé, con la que disfruté muchos momentos y de la cual aprendí mucho también. Y bueno, me dejó la aposta, estoy muy feliz por eso. Yo tengo ganas de empezar ya, si se puede, porque la verdad que siempre es lindo volver al 9. Estuve 7 años trabajando anteriormente ahí y la verdad que me llevé un montón de recuerdos y muchos aprendizajes de esa institución. Y hoy que me inviten nuevamente a cumplir esta función específica, la verdad que es un orgullo y una satisfacción. El plantel de reserva y de primera está a cargo de Gerardo Acuña y a mí me tocaría coordinar todas las categorías de inferiores, más el fútbol femenino. La idea es juntarse por primera vez con todo el grupo de trabajo el día 15 del 1 para tener una reunión y ahí acordar algunas cuestiones que yo considero que son importantes y mostrarles un poco de qué se trata la propuesta que voy a llevar a cabo a partir de este año. El desafío es más grande, el 9 cuando estuviste, ¿se encargado de alguna categoría ahora? ¿Todas las categorías? Sí, la verdad que el desafío es hermoso porque, bueno, primero porque es una institución de mi ciudad, de mi amado Morteros. Segundo porque el 9 todo el mundo sabe cuál es su historia y cómo se inició como club y la importancia que el fútbol tiene dentro de esa institución y, bueno, todos los referentes que pasaron y pasan por esa institución y, de hecho, están trabajando como entrenadores o líderes de grupo en toda la zona. Así que, bueno, eso es lo que más me atrapó, ser cabeza de grupo del 9, que, bueno, que es un club muy importante de nuestra liga.